Avenida María Trinidad Sánchez, esquina 27 de febrero. Esta patana está varada, averiada. Se ha dañado el tránsito que normalmente es un caos. Aquí, imagínense con esta patana. La policía municipal ha venido a auxiliar. Y ya ven ustedes cómo está el tránsito vehicular. Y ya ven ustedes cómo está el tránsito vehicular. Mucha hora. ¡Vamos! ¡Vamos!